Música 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 Yo me quiero comprar el cordero, ya no me canse de editar esos papeles Ah, ya, ya, ya está a las ocho y media Borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Menos no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Yo te quedo más frente a esta cama, quiero pedirle a mi Uy, te amaré, te amaré, te amaré